A continuación, sí que vivas. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 UHF presenta Sique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Sique Viva. Buenos días, bienvenidos a Sique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. Mi nombre es Elisa Narváez, soy psicóloga clínica especializada en infancia y adolescencia y estoy aquí con mi compañera Natalia Cisneros. Buenos días, mi nombre es Natalia Cisneros, gracias por la presentación Elisa y soy psicóloga clínica especializada en la infancia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son sobre los estados de conciencia, específicamente sobre el dormir y el soñar. Entonces, primero, sería importante hablar sobre qué es la conciencia. La conciencia principalmente se define como la noción de sensaciones, pensamientos y sentimientos que expresamos en un momento determinado. Entonces, podríamos decir que la conciencia en sí es cuando estamos en vigilia y somos conscientes de nuestros sentimientos, pensamientos, actividades. Y por otro lado, tenemos los estados alterados de conciencia, que hay los estados alterados de conciencia naturales y los estados alterados de conciencia que son inducidos. Por una mano, los estados alterados de conciencia naturales son el dormir y el soñar. Entonces, vamos a hablar primero un poco de qué tipos de estados de conciencia tenemos, aparte de estos, que son tres, que es la enfocada, que es la tensión enfocada, la tensión y la tensión dividida y la tensión a la deriva. La tensión dividida implica cuando estamos, cuando podemos hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, cuando estamos manejando y conversando al mismo tiempo. El manejar ya no requiere un esfuerzo consciente, a pesar de que tenemos conciencia en sí. Ya, entonces, si te entiendo bien, cuando hablas de conciencia dividida es cuando ya tenemos, digamos, un aprendizaje y recurrimos tal vez a la memoria y ponemos en acto este aprendizaje y a la vez podemos estar activamente presentes en otra actividad. Exactamente. Por otro lado, la conciencia enfocada es cuando estamos haciendo específicamente una cosa. Por ejemplo, cuando estamos estudiando o haciendo un examen específico, tenemos que hacerlo y estar totalmente concentrados en eso y estar conscientes de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy haciendo. Eso es un estado de conciencia enfocada. Elisa, yo tengo una pregunta cuando hablas de conciencia enfocada, porque diste el ejemplo de cuando estamos estudiando. Entonces, yo me pregunto qué pasa hoy en día cuando tenemos múltiples distracciones cuando estudiamos. Como por ejemplo, ahora con las redes sociales, con el internet, con el celular, que todo el tiempo está sonando. ¿Qué pasa con esta conciencia? ¿Sigue siendo enfocado o ya estamos hablando de que estamos dividiendo? Bueno, considero que es mucho más difícil actualmente tener un estado de conciencia enfocado porque tenemos excesiva, tenemos sobre estimulación, tenemos un montón de estímulos que nos llevan a escuchar algo, nos llevan a pensar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, la actividad de estudiar es un poco más compleja porque tenemos sobre estimulación. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos en la computadora, es difícil tener una sola pestaña abierta. Vamos de una a otra, a pesar de que tienes una actividad que hacer. Entonces, sí, es más difícil actualmente tener una conciencia enfocada. Sin embargo, es la que más sustento tiene en el momento de estudiar, en el momento de hacer cosas que requieren toda la atención. Cuando estamos verdaderamente concentrados en alguna actividad. Exactamente. Y por otro lado, tenemos también el estado de conciencia a la deriva, que eso implica estar como un estado de ensoñación diurna. Yendo también al contexto escolar, es cuando los estudiantes están como viéndote y poniéndote atención, pero realmente están con los pensamientos en las nubes. Entonces, tienen una idea de lo que estás hablando, pero realmente no están totalmente conscientes de lo que se está hablando. Cuando están ensimismados. Ensimismados, como pensando en algo más. En un estado de ensoñación diurna. Entonces, bueno, esos son los tipos, los estados de conciencia dentro de lo que es la vigilia. Ahora vamos a hablar un poco de los primeros estados alterados de conciencia naturales, que es el sueño, específicamente el dormir, bueno, los sueños y el dormir. Bueno, entonces, ¿qué es el sueño? Nuestro cerebro es súper activo durante la noche y tenemos diferentes etapas del sueño. Tenemos cinco etapas específicamente. Las primeras etapas del sueño son el sueño no more, que more significa movimientos oculares rápidos. Entonces, las primeras cuatro etapas del sueño implican el sueño no more, que tienen ondas cerebrales bastante lentas, la actividad cerebral es bastante baja. Están descendiendo en el sueño, entonces están entrando en el estado. Sí, exactamente. Entonces, el ritmo cardíaco baja, la respiración es más profunda, es muy fácil darse cuenta cuando Alice dormía por su respiración, ¿no? Es mucho más profunda. Y bueno, pero cuando se llega a la quinta etapa del sueño, que es la etapa más interesante, que se llama movimiento oculares rápidos, sueño de movimiento oculares rápidos. Se llama así porque cuando están dormidos la gente mueve los ojos, como si estuviera mirando, como si estuviera en vigilia. De hecho, dentro de los electroencefalogramas que se realizan durante el sueño, las ondas cerebrales durante el sueño more replican a las ondas cerebrales de la vigilia, a pesar de que nuestro cuerpo no se mueve. Entonces, hay una altísima actividad cerebral en esta fase del sueño. Sí, totalmente. Hay una altísima actividad cerebral. Yo te hago esta pregunta. Entonces, cuando uno tiene sueños, es decir, cuando uno sueña cosas, esto tiene lugar en la etapa, en la etapa more del sueño, ¿no es cierto? Sí. Esta actividad, alta actividad cerebral, mientras uno está dormido. Exactamente. Nosotros soñamos todas las noches. Siempre que se llega al sueño more, se sueña. Otra cosa es recordarlo o no recordarlo. Muchas veces lo recordamos, otras veces no lo recordamos. Pero todas las noches hay sueños. Y yo aquí quisiera acotar, ya que estás hablando del sueño, a mí el sueño me parece un tema, es un tema sumamente interesante. El tema de los sueños y lo que significan los sueños, o lo que pasa cuando estamos soñando. Entonces, como bien Elisa ha apuntado, muchas veces no recordamos lo que estábamos soñando. O sea, no sabemos qué pasa, solo nos vamos a dormir, nos despertamos del día siguiente, hemos dormido más o menos bien, más o menos mal. Depende de cada persona. Cada persona tiene un patrón de sueño específico. Pero, sin embargo, cuando soñamos, yo me pregunto, y siempre ha sido un tema muy curioso en la psicología, qué pasa cuando soñamos, cuando tenemos estas imágenes, estas historias, estas fantasías, qué pasa por nuestra cabeza. Y solo quería mencionar aquí un poco la importancia de lo que dijo Freud, que es el tema del inconsciente y de qué pasa cuando soñamos. Porque ustedes, cuando piensen ustedes en sus propios sueños, cuando soñamos, está relacionado con nuestro día a día, con nuestra vida diaria, con lo que hemos vivido en tal día, a tal hora, recordamos. Entonces, también los sueños, más allá de ser un proceso orgánico, necesario, biológico, para reponer energías, también es un proceso en el que se maneja mucho el contenido inconsciente. Bueno, hay distintas teorías de por qué soñamos. Una de las teorías es la de Freud, que el contenido inconsciente, cómo nuestro inconsciente se cuela, o se cola, por así decirlo, a través del sueño. Y, de hecho, dentro de la teoría freudiana, se utilizan los mecanismos de condensación y desplazamiento dentro de los sueños para poder condensar todo eso que se ha vivido, todo el contenido inconsciente, en una imagen, por ejemplo. Por eso los sueños dentro de la teoría freudiana son alógicos. Son alógicos y atemporales. Entonces, sí, es súper interesante. También hay otras teorías sobre por qué soñamos. Y una de las teorías de por qué soñamos es para poder condensar, bueno, no condensar, sino se podría decir... ¿Agrupar? Sí, agrupar o tener toda la información dentro de nuestro cerebro para que se analice de una forma distinta dentro del sueño. Es decir, es nuestra forma de analizar la información a nivel inconsciente, pero que, de alguna forma, fomenta nuestro aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la otra teoría del sueño implica que soñar fortalece nuestro aprendizaje de las cosas vividas a lo largo del día. O sea, como si fuera un repaso de lo que hemos vivido. Exactamente. Y eso nos permite fortalecer los aprendizajes durante el día, tener conclusiones de las cosas que hemos vivido. Y hay otra teoría del sueño que dice que se activan indistintamente las diferentes áreas del cerebro que se han utilizado durante el día, sin un orden lógico. Entonces, tenemos esas tres teorías del sueño, que es súper interesante mencionarlo porque el sueño es algo que ha sido muy estudiado en la psicología y indudablemente tiene contenido sobre inconsciente, ¿no? Indudablemente tiene contenido sobre la significación que nosotros le damos a los distintos objetos, ya sea por un análisis de la información de todo el día o ya sea por condensar o desplazar información inconsciente. Tiene una significación individual el sueño, ¿no? Entonces, me pregunto si lo que tienen en común estas tres teorías que tú has explicado es que todas sirven como el sueño como un proceso de descarga, de reelaboración, de repasar y condensar y tal vez volver a interpretar algo que ya habíamos vivido. O sea, como tal vez el componente común de todas es que en el sueño descargamos y regulamos la actividad de nuestra psique de cierta forma. Sí, exactamente. Es una de las teorías. Sin embargo, es una teoría. Es súper difícil realmente poner un hecho en estas cosas porque los seres humanos somos subjetividad, como hemos venido diciendo desde el inicio de los programas. Es difícil decir certezas en psicología. Entonces, dentro de los sueños la certeza es que hay varias teorías y que los sueños se pueden explicar dependiendo de la teoría en la que te sitúes, ¿no? Incluso algunas teorías se complementan con otras porque no podrían ser las dos. No sabemos. Sin embargo, las teorías plantean estas diferentes cosas y dependiendo de desde qué punto los profesionales se sitúan y todo eso. Bueno, un poco retrocediendo antes de hablar de los sueños yo quería mencionar algo sobre el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es una especie de marcapasos interno. Es lo que nos permite identificar cuándo dormir y cuándo despertarnos. Y entonces está regulado por un ciclo de 24 horas y está regulado por la luz del sol y la oscuridad. Entonces, nosotros hablamos que cuando hay luz hay más melotonina y eso implica que hay más sueño. La melotonina es el principio activo por así decirlo, la hormona que regula nuestro sueño y nuestra vigilia. Entonces, la melotonina cuando cuando hay más melotonina hay más sueño. Eso quiere decir que cuando hay más condiciones de oscuridad hay más sueño. Y cuando hay menos melotonina hay menos sueño. Es importante mencionar que el sueño bueno, que la melotonina está determinado o está segregado por el hipotálamo. Entonces, el ritmo circadiano responde a los procesos del hipotálamo y de la segregación de melotonina. Entonces, recordamos, mientras más melotonina más sueño y mientras menos melotonina menos sueño. Yo aquí quisiera hacerte una pregunta o comentar sobre qué pasa, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje a otro lado del mundo y nuestro ritmo circadiano se altera. Entonces, no es raro que si nos vamos de viaje a otro lado con otro uso horario de repente no podamos dormir o nos cueste más dormir porque tenemos otro ritmo circadiano y tenemos que adaptarnos al nuevo horario. Sí, totalmente. Y las personas que viajan tienen este fenómeno que le llaman jet lag. Entonces, sí hay esta diferencia de volver a acostumbrarse, bueno, acostumbrarse a un nuevo uso horario y sin ir muy lejos, sin decir que viajamos al otro lado del mundo. Vamos a un cambio de rutina, ¿no? ¿Qué pasa si ya no me tengo que levantar a las 7 de la mañana sino a las 5? Entonces, el ritmo circadiano tiene que adaptarse a este nuevo ritmo de trabajo para poder funcionar. Por eso, con el tiempo se adaptan y levantarse a las 5 ya no es tan pesado como al inicio. Claro. Entonces, también sin ir muy lejos que el jet lag es un fenómeno bastante fuerte para la gente que viaja mucho porque todo se desregula y también está relacionado con la salud mental, con el bienestar emocional, ¿no? También el rendimiento que también puedes rendir si tienes, si estás atrasado en tu ritmo circadiano y necesitas más sueño. Exactamente. Un cambio de rutina o, por ejemplo, las personas que tenemos, me incluyo, rutinas que no son ordinarias, es decir, que no son todos los días a la misma hora. Entonces, el ritmo circadiano es un poco más confuso para el cuerpo entender eso porque a veces te tienes que levantar mucho más temprano, a veces un poco más tarde. Entonces, sí es complejo regular eso, pero tenemos la ventaja biológica de que la melatonina y el ritmo circadiano se rigen a través de la luz solar, ¿no? Y esto que mencionas de la luz solar es interesante porque también hay países en los cuales, nosotros vivimos en el Ecuador y siempre sabemos que tenemos 12 horas de luz solar y 12 horas en oscuridad, pero sin embargo hay países que cambian esto durante el año, que a veces tienen, o sea, hay luz desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y de ahí en invierno hay luz hasta las 3 de media de la tarde. Entonces, también es muy curioso para el cuerpo cuando uno experimenta esto porque parece que ya es de noche y, bueno, sí, es de noche, está oscuro, pero son las 3 de la tarde, 3 y media, 4 y media, entonces tienes que adaptarte a seguir trabajando porque no significa que se acabe el día porque es la oscuridad. Exactamente, pero eso es súper interesante porque realmente nosotros no lo vivimos, pero otras personas sí viven que el ritmo circadiano se ve totalmente afectado durante épocas de invierno porque la luz solar es menor y también no olvidemos que el hipotálamo está relacionado con nuestra emoción, es parte de nuestro sistema límbico, entonces, ¿cómo aumentan las patologías de depresión, los trastornos depresivos durante el invierno en países donde hay menos luz durante ciertas épocas del año? Entonces, eso es bastante interesante. Claro, el trastorno afectivo estacional, es lo que tú acabas de mencionar, que pasa solo en épocas de invierno. Sí, entonces nos preguntamos, claro que tiene connotaciones psicológicas, pero también tiene una connotación biológica de producción de melotonina, de que el ritmo circadiano se va alterando y un poco también contextualizando a nuestro país, hay mucha gente que trabaja de noche. Ah, sí. Entonces, ¿cómo? Es una explicación súper clara cómo la gente que trabaja de noche se deteriora físicamente, emocionalmente y psicológicamente muy rápido porque somos animales diurnos, realmente eso es es real y la ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Totalmente, la luz es necesaria. Bueno, entonces, ¿por qué dormimos? ¿Por qué crees tú, Nati, que dormimos? Bueno, si me preguntas a mí desde un punto de vista así muy personal porque necesitamos dormir, o sea, necesitamos dormir, es necesario, aunque hay ciertas personas muy famosas, por ejemplo, Benjamin Franklin decía que no, que él preferiría no dormir porque aprovecha más del tiempo, o sea, dice, estas horas no son necesarias, pero sí, no, es imperativo que los seres humanos durmamos. Bueno, ¿por qué dormimos? La razón por la que dormimos es porque, bueno, hay dos teorías, volvemos a lo de las teorías, la una es la evolutiva, que según nuestros ancestros lo que les permitía, bueno, lo que dormir les permitía era tener energía para el siguiente día para poder seguir cazando y poder seguir sobreviviendo, pero actualmente creo que sí ha cambiado un poco el hecho de por qué dormimos. Entonces, ¿por qué dormimos? Para consolidar recuerdos, para consolidar la memoria, para resignificar ciertas cosas y también para recuperar energía y para que las neuronas se vayan, ¿cómo se diría? Reparando, para que las neuronas se reparen durante el sueño. Ahora que mencionas de eso, yo creo que también es importante acotar, por ejemplo, en la infancia, porque es importante que los chiquitos y los niños y los adolescentes tengan largo, ustedes deben saber, deben haberse dado cuenta, los adolescentes a veces duermen horas, pueden dormir largos periodos de tiempo, porque también es necesario por el desarrollo cerebral y neuronal, o sea, el cerebro se desarrolla, las conexiones se están formando, entonces por eso es necesario que los niños duerman, que tengan un horario, que tengan suficientes horas para dormir, porque a lo contrario, estamos afectando su desarrollo y no solo afectamos su desempeño, de que tal vez el niño viene dormidito a la guardería, está cansado, pero también su cerebro está desarrollándose y necesita descansar, entonces por eso es muy importante también que cuando hablamos de sueño, en temas ya conductuales, tengamos horarios y rutinas. Exactamente, entonces a lo que tú dices, realmente a mayor edad, menos sueño, se podría decir, los niños, los bebés, duermen mucho, es decir, los bebés necesitan dormir por desarrollo cerebral, ayuda al desarrollo y al crecimiento físico, dormir es necesario, entonces también, ¿por qué dormimos? Para desarrollarnos física y cerebralmente, entonces, mientras mayor eres, menos necesitas dormir. O también, este tema que tú mencionas, cuando hay gente de la tercera edad, duerme mucho menos, pero también es porque su patrón de sueño ya es irregular, entonces también compensa durante el día, entonces no es raro que el abuelito tenga que hacer una siesta o que un abuelito se quede dormido así en algún lugar, porque también su sueño es tan irregular y disminuye con el paso de la edad. Y disminuye también la calidad del sueño, es decir, todos conocemos el abuelito o el señor mayor que dice, no dormí nada, durmió toda la noche, pero la calidad del sueño no es la misma, porque se saltan etapas del sueño, es decir, mientras mayor eres, menos sueño, amor tienes, es más difícil llegar a esta conciliación del sueño que permite el descanso real, entonces por eso las personas mayores de la tercera edad tienen la sensación de que duermen poco, aunque no duermen poco, simplemente la calidad del sueño es diferente, entonces sí es difícil mencionarlo, bueno, es difícil para la gente darse cuenta que no descansa a pesar de que duerme, ¿verdad? Porque esto apunta a una diferencia muy importante, descansar y dormir, o sea, el descansar implica tener un buen sueño, un sueño reparador que me permita recuperar energías, que me permita descansar verdaderamente, a veces puede estar dormido y tener una noche muy mala, o puedes también desarrollar trastornos del sueño. Claro, y justo queremos entrar un poco a lo que son los trastornos del sueño, hay varios trastornos del sueño, el más común, que bueno, sí podríamos cuestionarnos si son trastornos o no, algunos de ellos que llevamos a ir hablando, el primero es el insomnio, el insomnio, las tres cuartas partes de toda la población ha tenido insomnio en alguna parte de su vida, entonces, es más común en mujeres, en adultos mayores y en personas muy delgadas o deprimidas tener insomnio. Ya, esto es interesante porque creo que todos debemos sufrir de episodios de insomnio, insomnio de vez en cuando, por ejemplo, cuando estamos pasando por un momento estresante en nuestra vida, cuando algo está pasando o estamos tal vez incluso va a haber un acontecimiento importante al día siguiente y no duermes porque estás emocionado, entonces tu cerebro no puede entrar en ese estado de insomnio que les contamos al principio del programa. Exactamente, entonces el insomnio implica no poder dormir durante una parte de la noche y después sentir que no se descansó. Bueno, también tenemos otros trastornos del sueño como el apnea del sueño. El apnea del sueño implica que se interrumpe la respiración durante la noche. Han habido casos críticos cuando la respiración se interrumpe por más de 500 veces durante toda la noche. Claro, las personas no siempre se dan cuenta que esta respiración se ve interrumpida, pero sí genera mucho malestar. Incluso hay gente mayor que el apnea del sueño aumenta con la edad que necesita máquinas para la respiración durante la noche para evitar el apnea del sueño porque es como ahogarse, ¿no? Y también es interesante porque eso también afecta temas de pareja cuando hay una pareja que comparte el dormitorio y alguien que tiene apnea del sueño y la persona que tiene apnea del sueño tal vez no se da cuenta y tiene todo este sueño irregular pero la persona que está afectada es la pareja es la que también está pendiente de estas cosas. Entonces, también vemos como el sueño no solo incide en la persona particular sino también en alguien más. Claro, uno de los resultados del sueño es fatiga, por ejemplo, fatiga extrema o pérdida del sueño humor pero la fatiga extrema no solo se reflejará en la persona que tiene el apnea del sueño sino también en la persona en la pareja puede ser. Es verdad, es una dificultad que pueden tener las parejas y es súper importante tratar el apnea del sueño. El apnea del sueño puede ser una explicación para el síndrome de muerte súbita en los bebés. El síndrome de muerte súbita en los bebés es una muerte que no tiene explicación durante los primeros meses de vida. Se cree que el apnea del sueño podría estar relacionado con esto, con una respiración irregular. Algo también importante del apnea del sueño es que hay una pérdida de sueño humor. Es decir, que no se llega a la pérdida de movimientos oculares rápidos y cuando no se llega a la pérdida al sueño de movimientos oculares rápidos y no se completa el ciclo de sueño las personas tienen la sensación de que no descansaron. Y entonces con la edad también disminuye el completar el ciclo de sueño y eso es lo que genera que las personas sientan que no durmieron que no descansaron. Y aquí quiero hacer una acotación porque tú hablas del ciclo del sueño y es muy importante porque tú mencionaste que son cinco etapas entonces si de repente nos despertamos y hemos estado en una etapa del sueño no es que volvemos a entrar en esa etapa si volvemos a dormir tenemos que repetir todo el ciclo de sueño. Claro, bueno el sueño humor ocupa el 20% de toda la noche es decir de la noche de sueños en general y para poder llegar al sueño humor es decir las primeras cuatro etapas pasan durante la primera hora de sueño la etapa de sueño humor o de movimientos oculares rápidos pasa durante la última etapa es decir a partir de la hora y se puede tener unos seis ciclos de sueños es decir de las cinco etapas de sueño durante toda la noche otra de las trastornos que yo si cuestiono si esto es un trastorno o simplemente un acontecimiento que todo el ser humano vive son las pesadillas las pesadillas son trastornos del sueño que involucran un patrón de sueños angustiosos molestos y frecuentes entonces a pesar de que están determinados como un tipo de trastorno y todo volvemos otra vez a lo que siempre hemos hablado de la patologización de las cosas las pesadillas son es un evento que todo el mundo ha tenido en algún punto de su vida es una interrupción y es una variación del sueño sin embargo ¿lo considerarías tú un trastorno del sueño como tal? la verdad más que un trastorno lo podría considerar un síntoma de algo más puede ser una señal de que algo esté pasando de que algo esté pasando a nivel emocional la persona utiliza las pesadillas que es un sueño un sueño atemorizante para procesar algo así que yo personalmente no lo consideraría un trastorno per se sino también la señal de que algo se está produciendo en el inconsciente sí exactamente yo tengo la misma percepción a pesar de que sí se habla cuando se enseña sobre trastornos del sueño sobre la pesadilla bueno es algo que se tiene que hablar también tenemos el terror nocturno que son episodios de temor intenso durante la noche y esto generalmente pasa en la infancia los niños se despiertan atemorizados a gritar y con sudoración y taquicardia y tensión muscular a pesar de que después del siguiente día no se acuerden de esto y estos episodios de terror nocturno muchas veces se los explica por condiciones neurológicas de desarrollo neurológico entonces en este caso de terrores nocturnos se recomienda no despertar a los niños sino volverlos a acostar y después del sonambulismo tenemos otro trastorno que es el sonambulismo ya el sonambulismo y algunos otros que ya trataremos en otro momento ha sido un gusto recuerden que nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla hasta la próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sique Viva un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez Sique Viva